Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo juego, el Portal 2, estamos con la Alexa Hello my friends Bueno, vamos creando partida, invitar, cooperativo, online, cooperativo standard Porque el modo difícil está muy difícil, así que no No, fíjate, no está difícil Vamos a invitar, vamos a invitar a doña Alicia Uh-huh ¿Acepté señora? ¿Acepté? Voy a aparecer ya, a aparecer ¡Bravo! Ya acepto Por cierto, estoy con mi VTuber ¿En serio? ¿Estás guapo VTuber? Sí, 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 estoy con mi VTuber ¿Por qué no es el VTuber más grande de yo, pero bueno? No, me gusta el VTuber de Minecraft Y es que quiero que haga más VTuber, o sea... Tengo más skins Por eso tengo Pero son skins A ver qué dice juego, espera, espera ¿Estás viendo la cinemática? Sí, sí Espero ser el Doralco No quiero ser el Doralco, por favor ¡Hostia! ¡Venga! 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 ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Eso eres tú! ¡Jaja! 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 ¡Ay! ¡Tu culo! ¡Pero ya! ¡Te he dejado del culo rojo! ¡Hola! ¡Saluda, pendeja! Al infinito Y más allá Vamos Y así es como morimos Verga yo soy el redondo No Me tocaron mi culo Alicia Saluda a tu compañero Hola A ver Coño me puedo saludar Saluda Te estoy viendo abajo A ver a ver a ver ¿Cuál cuál 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 A ver A ver Dime un animal Y yo te digo el tuyo Dime un animal Y yo te digo el tuyo Dime uno de estos El tercero de la primera fila ¿El caballo? Sí ¿Qué te cuesta decir caballo? Azul Usa tu marcador para seleccionar bien Naranja Mira si me decime ¿Cómo se me decime? Si sabes bien que quiero Me lo vas a dar ¿No? ¿No? Usa tu marcador para seleccionar tu elemento de la tabla periódica preferida Eh No ¡Eh! ¡Ah! Eh, eh, eres tú ¿verdad? Espera, espera, espera Ehhh Esco... Eh, el primero El Q Ok, espérame ¿Eso? Yo escujo el Lo Sí Y juntos somos Q Lo Y te soy sincero, ya me jugué este juego Pero me jugué el modo solitario Que es diferente a este Ahí está el portal No, no lo puedes agarrar, ¿no? No, creo Verga, casi llego Me maté, pero Vale ¿Qué hay que hacer? No sé Quiero que me ponga mi portal No sé qué trama es que salen No sé, yo tampoco No sé qué dice hacer Ah, vale Mira, 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 mira En el espacio, en el espacio blanco Solo puedo poner portales en las superficies blancas Aquí En las piezas blancas de la que está la portugada A tu derecha Derecha, pendeja Esa cosa blanca, la derecha Aquí está, me... Es ahí, ahí, en la pared Ah, aquí Pero en la blanco, no en lo negro, en lo blanco Ahí En lo blanco, en lo blanco Señala una superficie Aquí Sí Ah Gracias Ok, llora, ya entré Tienes que hacer un portal para meterte Por si no te viste Azul ha sido el primero en adquirir la pistola Mira, mira, mira Te explico Ay, hice un bucle, porque espérate Te explico, espera, espera, espera ¿Ves una cosa blanca? ¿Me miras? Ajá Vale Mira, arriba mía hay una cosa blanca, ¿verdad? Ajá Arriba tuya también Bueno, de este lado Ajá ¿Apunta por ahí? ¿Para la cosa blanca que está arriba? Ok, voy Ahora métete el de atrás Ok ¡Vamos! Vale, ya si quieres hacer portales Vale, ya si quieres hacer portales Vale Ok, a ver, me voy para acá Le doy un portal de abierto ¿Y? ¿Cómo? ¿O qué no? Ok ¿Y por qué? Y por qué? Ya se vi Ah, vale Ah, vale Coy, que se me está acostando Clicia de aquí derecho ¿Lo sabes? Vale, vale Eh, son puzzles que tengo que adivinar Calibrando peso de azúcar Mira, te abrí atrás ¿Dónde? El punto Espérame Ábrame aquí, güey Ábrame aquí Gracias Yo te abro aquí Calibrando peso de navija Calibrando peso de navija Calibrando peso de navija La puerta Pendeja Ajá Ok, vale La puerta, la puerta, la puerta La puerta, te creo Vale Espera La herramienta marcador es útil para comunicar ubicaciones concretas a tu compañero Ahí Camina Ay Hola Chócala No pendejas Espérame Allá, 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 allá Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí Ah, ok Vale ¿Qué? No, espérate No, ah, vale, espera Ok Que, que tienes que disparar para acá Uno ahí y uno aquí Ah, ok Y el otro allá Ahí está, ok, vale Ah, ah, ah Chócala Eh, eh, eh Malacu Tócala Malacu Malacu Cool Cool para arriba Vale Sigamos Ah, otro botón Activo No, la pienso y disparo Agarra la chibolita Ah, eh De el cuadro Agarra el cuadro y lo pones en el botón a ver con los contrapesados calibrados peso dentro de la media sabéis que a los humanos les desea hablar de peso si quieres molestar a uno solo hay que decirle que su peso no corresponde a la media que peso no corresponde a la media me tengo que traer un cubito me hace épico ay se cayó agárralo no pendeja que te matas es pronto para que necesites un reensamblaje a ver apachele tíralo, aca, aca para donde? ah no si, si, aca, aca tíralo, aca a ver, tira otra vez el botón, yo no lo tengo y lo siento, pío agarra tíralo, güey ah, perdón agarra agarra no, no puedo oh, chinga, madre casi lo hago tíralo 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 ah, es que me comprendo pasamelo, pasamelo 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 vale i te puedes pasar para el otro lado tu voy, voy, voy voy, voy, voy a ver, tíralo y lo puedes en el botón toma la F la F esta y lo puedes en el boton vamos vuauauauaua pómale el botón vuauauaua deja ya pasa pasa la puerta estoy viendo ah vale Métete en el portal Vale, no te despegues Corre, corre, corre Corre ¡Adiós, te chico! Eh, también me tocó en el culo, eh ¡Chocala! Eso Vale Yo soy azul, verga Gómez ¡Mejoras, mejoras! ¡Ah, no! ¡Nos desarmaron! Tengo que subir, que teníamos que subir En el episodio anterior teníamos que subir épicamente ¡Ah, no! ¿Tengo chau? ¿Tengo chau? ¡Tengo chau! ¡Tengo chau! ¡Tengo chau! Gracias.